El Corretero se va Ya se va para Sayula El Corretero no va Porque le falta una mula El Corretero se va Ya se va para Sayula El Corretero no va Porque le falta una mula Señor Corretero Le vengo a avisar Se le iba a ahogar Otros en el mar Señor Corretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda de que me a rodar Porque mi carreta no puede llegar Por ahí va la rueda de que me a rodar Porque mi carreta no puede llegar Oiga amigo Su Corretero No se le vaya a atascar Avisión a los sienteros Que la vengan a sacar Oiga amigo Su Corretero No se le vaya a atascar Avisión a los sienteros Que la vengan a sacar No se le vaya a atascar 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 El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes Le vengo a avisar, que sus animales se le iban a ahogar Otros en el mar, señor carretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque mi carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque mi carreta no puede llegar Oiga mi hijo, su carreta, no se le vaya a atascar Avisenle a los llonteros, que la vengan a sacar Oiga mi hijo, su carreta, no se le vaya a atascar Avisenle a los llonteros, que la vengan a sacar Oiga mi hijo, su carreta, no se le vaya a atascar Oiga mi hijo, su carreta, no se le vaya a atascar El carretero se va, ya se va para Petartillo El carretero no va, porque le falta un novillo El carretero se va, ya se va para Petartillo El carretero no va, porque le falta un novillo El carretero, me vengo a avisar Y esos animales, se le iban a hogar No se le resta, no se le va a pasar El carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque mi carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque mi carreta no puede llegar Oiga amigo su carreta, no se le vaya a atascar, avisen a los llanteros que la vengan a sacar. ¡Gracias por ver el video!